¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Vamos, voy a empezar este vídeo con lo que dijo J. Jordi, en el chiringuito de la caverna, sobre el robo histórico al Barça, en Anoeta. ¡Vamos a escucharlo! Que ahora todo el mundo dude del semiautomático, porque así tendremos la excusa de que al Barça también se le puede beneficiar. No caigáis en eso, no caigáis en eso. El semiautomático ha estado y es perfecto. El problema es la interpretación de un árbitro, que actualmente es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, ayudado por un árbitro que está en el campo, que es nacido en Madrid, que han decidido no hacer caso de la máquina, que es perfecta, para perjudicar al Barça. Y estamos viendo estas imágenes, pero hay cuatro o cinco imágenes más, que espero que también las podamos ver ahora, que se ve perfectamente como la máquina del semiautomático ha estado perfecta, porque se ve que el pie del jugador de la Real Sociedad está más atrasado que el pie de Lewandowski. Y se ve claramente y se ve perfecto. Aquí es obvio, aquí es obvio. Pero en las imágenes que se ven del semiautomático queda perfectamente clarísimo que es el árbitro que lo quiere interpretar a su manera para perjudicar al Barça. Y esa es la gravedad, que hoy es el primer día de la historia del fútbol que no se hace caso a una máquina y se perjudica al Barça. Esa es la gravedad, no si el Barça ha chutado cero veces o dos. Sí, aplaude y a ver si el loro dice algo también. El tema es que, de verdad os lo digo, es muy grave lo que ha pasado hoy. Qué mentalidad más retorcida, ¿eh? O sea, no, no, retorcido es tener un loro que canta el himno del Madrid. Es decir, que retorcido de 20 años a favor del Madrid. Qué mentalidad más retorcida. De verdad, no, no, el cabreo es máximo, ¿eh? Yo no es para tomarse la broma esto, ¿eh? No, no entiendas. No, no, esto es adulterar la competición. Esto es una inteligencia arbitral en contra del Barça y se tiene que repetir este partido de fútbol. La Liga. Qué mentalidad, madre mía. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ya está bien. Joder. Que os protejáis entre vosotros y hagáis dibujitos para protegeros. Ya está bien. Perdona. Ya está bien. Ya está bien. Que hay una máquina que dice que es gol legal y el árbitro dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a decir que no. Qué casualidad que el Barça ha perdido dos partidos y las dos veces con el mismo árbitro. Y qué casualidad que el de Cerro Grande, el que está arriba, es del comité técnico desde Madrid. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Y ahora me contáis a mí lo que queráis. Estamos a dudar del semiautomático, porque os interesa. Lo de cara no, ¿eh? Por favor, lo de cara no, ¿eh? Porque hay mucho cantamallano azul. Un loro que canta el himno del Madrid y que insulta al Barça, sí. Eso sí. Y haber arbitrado 20 años en contra del Barça, también. Pero ¿qué tiene que ver el pool ball con eso? Ya está bien. ¿Qué tiene que ver el loro? ¿Qué tiene que ver un loro? ¿Qué tiene que ver el loro? Mucho tiene que ver el loro. Mucho tiene que ver. Ser un cantamallano azul y decir las barbaridades que has dicho. Perfecto. Porque has dicho unas barbaridades. El árbitro que está en el bar, cuando le dice el aparato fuera de juego, él solamente dice... No fuera de juego. La máquina ha dicho fuera de juego. Eso es quien lo dice. Eso es quien lo dice. Eso es quien lo dice. La máquina. La máquina. La máquina. No, no. Por favor, que saquen las imágenes. Que saquen las imágenes de la máquina. Que saquen las imágenes de la máquina. Que saquen las imágenes de la máquina. A ver si las podemos ver. La recubación. No, no. Perdón. Perdón. ¿Nosotros nos tenemos que creer que es la máquina que dice que es fuera de juego? No. Porque hay un árbitro que dice que es fuera de juego. Porque la máquina dice perfectamente que es un gol legal. Como siempre, Jota. Como siempre, hombre. Como siempre. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Donde las da las toma. Hay más imágenes. Hay más imágenes que estas. Jota, la máquina que dice que es un gol legal. Tenemos el documento. Sé que me gustaría tenerlo a mí. A mí también. ¿Dónde está que la máquina dice que es un gol legal? Hay imágenes. Hay imágenes. No. ¿De la máquina de qué hablas? La máquina dice que es un gol legal. ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde dice la máquina que es? ¿Dónde está la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Qué es esto que vemos, Jota? Te lo enseño. Te lo enseño. Pues yo pues ya. Creo que no haya, que haya un montaje también de... Claro, acaso en televisión... A ver, yo creo que Gonzalo ha sacado todas. ¿O hay más, Gonzalo? ¿Había más tomas del semiautomático? ¿Las hemos sacado todas? Mira, eso es lo que dice la máquina. Jota, ¿por qué tienes tú más que los demás? Mira, es esta. Pues no sé. Es la misma. Es la misma, Jota. Ponla en pantalla, realización. No, es la misma. Jota, es la misma. Gonzalo, yo te la he pasado. Esta es una, ¿eh? Pero es la misma. No, no, no. Es la misma. Jota, lleva toda la noche puesta. Jota, no. Jota, ponla tú en pantalla. Que le vea la gente. Ponla, ponla. Acércala. Pero, Gonzalo, sin tocar el color, por favor. ¿Pero qué dices? ¿Sin tocar el color? ¿Hm? Sin tocar el color. Sí, sí, sí. Jota, la que estás viendo es la que he expuesto en la que ya ha unido toda la noche. Dos recreaciones. Es la misma. La que está en diagonal y la que está en paralelo. Claro, una y más. Y son las dos que hemos visto. Claro. Mira, mira, no. Si es que es la Jota. ¿Qué es esa? Es la misma. Es la misma. No me he dado cuenta. La otra se ve perfecta. Cambia, porque eso es una foto de la tele. Edu, veía cosas y tus fantasmas. En la otra se ve perfectamente el color de la bota de uno, que es oscuro total, y el otro del jugador de la Real Sociedad, que no es tan oscuro. Que la recreación no por el color de las botas. Que la recreación no por el color de la bota, Jota, que te está perdiendo. Sí, es lo que estoy viendo. Jota, te está perdiendo. Hay más, hay más. La Jota no. No es que es amarilla y la de la Real Sociedad. Jota, tengo ahí máquinas secretas de estas que yo creo que no han salido más en la tele. Hay más. Las recreaciones. La gente las distribuye a ti las fotos. Es que no entiendo. No, no, están todas en redes sociales. Y esta que es, esta que... Acabo, 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 acabo. Espera, espera, acabo. Josep, te contesto. Esta que la tengo, la he hecho yo directamente en un pantallazo de antes de cuando ponen la imagen. del semiautomático antes de justo poner la línea esa. Oye, pues es la línea. He hecho yo el pantallazo de la tele. Y se ve perfectamente el color. Se ve perfectamente el color. El color de que, Jota, pero es que la recreación es, Jota. A ver, Jota cree que él tiene más credibilidad a lo suyo que ha hecho una foto a la tele. Que no, vamos a ver. Claro. Para el tema del color es la tele, no sé. Para el tema del color. Mira, lo que hace es esto. Esta es la de Jota, esta es la de Jota. La que ha sacado Jota de su televisor. ¿Por qué la hemos sacado nosotros esta? Y, y, porque, mira la que hemos sacado nosotros. Vamos a compararla. No, no, amplía hasta abajo, por favor. Pero aquí es la misma foto. Es la misma foto. Así, pero amplía al máximo. Aquí se ve la misma, pero se ve a un muñeco más grande. Se ve a un muñeco entero. No, amplíale al máximo el pie, por favor. Las recreaciones son colombianas. Al máximo, lo máximo que se pueda. Todos los jóvenes. Acercamos al pie, va. ¿Qué tiene que ver? Realización, acercamos al pie. ¿Qué tiene que ver? Mira la bota de Lewandowski. El color oscuro. Y mira el color oscuro de la bota del jugador de la Real Sociedad. Y mira el tobillo, ¿dónde está? Y mira dónde está el tobillo de Lewandowski. A ver si es que Lewandowski tiene un pie que mide un metro y medio. Si nos acercamos, podemos verlo. Se puede acercar, compañeros, o no se puede acercar esto. Está bien, hombre. Venga. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el robo al Barça en Anoeta fue intencionado. Y el motivo es el siguiente. Quitar el fuera de juego semiautomático. Como sabemos, el juego del Barça de Hansi Flick se basa muchísimo en el fuera de juego. Es el equipo de Europa que más acierto tiene en esta nueva táctica. Saben que la mayoría de los equipos de la liga pierden y van a perder con el Barça por esta misma táctica de caer en el fuera de juego. Y el pasado domingo han matado a dos pájaros de un tiro. Primero perjudicar al Barça anularle un gol que es completamente legal por un supuesto fuera de juego inventado por el Barca Bernario. Y luego utilizar este robo como excusa para eliminar el fuera de juego semiautomático con el objetivo claramente de perjudicar el sistema del Barça de Hansi Flick. Así que atentos a los próximos días que esta nueva tecnología del fuera de juego semiautomático podría ser eliminada de la liga española. Os digo una cosa, esto parece cada vez más a una auténtica mafia. Es para coger al Barça y llevarle a jugar a otra liga de cualquier país europeo. Ahí lo dejo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a seguir luchando contra todo y contra todos. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!